Yo creo que logré poner a la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo Creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Venimos sosteniendo hace rato en este espacio que en la medida en que el gobierno baje la inflación, será una buena noticia siempre y cuando a la vez suceda que baja la pobreza. O mejor dicho, en todo caso, que no aumenta la pobreza. Ahora, si la pobreza aumenta y la inflación baja, el dato de inflación no importa. El asunto es qué pasa con los salarios, con el poder adquisitivo, con la capacidad de las personas de llegar a cubrir una canasta básica. Esto lo digo porque las cifras del INDEC son cifras que, en el caso de la pobreza, llegan con bastante retraso, porque el análisis se hace de un modo muy específico, entonces llegan con unos meses de delay. Y en el caso del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, hay un relevamiento que se hace desde hace muchos años, que tiene otro registro, que se hace de otro modo y que llega más rápido. Tiene otras particularidades, pero lo que vale la pena mirar, sobre todo en este trabajo que hace la UCA todos los meses, respecto de los últimos tres, es, en todo caso, la tendencia que pasa respecto de la comparación de sus propios números anteriores. No es que lo podemos comparar con las cifras del INDEC, sino que lo comparamos con sus propios números. Dicho todo esto, hecha la introducción, quiero decir que para la UCA, para el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la pobreza en el primer trimestre del año llegó al 55%, en realidad 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Los números son muy altos, pero como les decía, quiero compararlos con los números anteriores. En el tercer trimestre del año pasado, es decir, ahora la UCA está comparando los primeros tres meses de este año con los últimos tres del año pasado. Y el tercer trimestre del año pasado, el indicador de pobreza daba 44,7%, ahora da 55,5%. O sea, además la diferencia es mucha, no solamente aumenta, sino que es mucha. Y así como la indigencia en estos primeros tres meses del año da 17,5%, lo que daba en los últimos tres meses del año pasado era 9,6%. La diferencia es enorme. Hace muchos meses que la UCA está advirtiendo sobre el riesgo, ya no de que haya pobreza estructural, que evidentemente por lo que pasó en las últimas gestiones podemos decir que por lo menos hace una década hay una pobreza estructural. Pero lo que dice la UCA es, ojo, porque se empieza a generar una indigencia estructural. Es decir, gente que no llega a comer. Lo que dice este estudio es que 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas del país están en situación de pobreza. 24,9 millones de personas. Más de la mitad del país. Es decir, por debajo de la canasta básica total. Y que 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia. Es decir, por debajo de la canasta básica alimentaria. En este panorama es que empezamos a hablar de, bueno, todo lo que ya venimos contando, del quilombo que hay dentro del Ministerio de Capital Humano, pero fundamentalmente la falta de comida en los comedores. Y ahora la novedad de los últimos días, que es que además había comida, pero no la estaban mandando, no la están mandando los comedores. En este panorama, en América, podemos escuchar a... ¿Qué es? ¿La funcionaria? No, la de un comedor. Ah, en el programa de Rolando Grañan, GPS en América, habla una titular de un comedor y describe una situación que, bueno, un poco la estamos contando, pero no es lo mismo cuando te la cuentan quién es la estampa de 100. Sí, cada vez recibimos más y, lamentablemente, muchas veces nos quedamos sin comida. Y nos da mucha pena tener que agarrar y decir, no tenemos más. Y hay veces que nos quedamos solamente con el pan. Hoy, por ejemplo, nos pasó eso. Se fueron los últimos con pan. Muchos niños en la calle. Nos sorprendió también un caso de unos niños solos que vinieron a comer y después se iban donde estaban sus padres. Eso nos sorprendió muchísimo. Nosotros estamos en la parroquia Santa María de Los Ángeles. El padre Juan Carlos nos apoya, nos ayuda. Y las donaciones que se reciben somos las que traemos nosotros mismos. Después hay dos familias que también nos donan, pero después no es mucho más. Doty Flores, históricamente cercano a Lilita Carrió y militando para Juntos por el Cambio en los últimos años, cuenta el panorama que él también observa en distintos comedores de La Matanza, pero además advierte algo que venimos diciendo, que es que hay que ver en todos los casos, en todos los gobiernos, hay un momento en que algunos de los esperanzados por ese gobierno se desilusionan. No todos, obviamente, y depende de eso. En todo caso, como sigue ese gobierno, si después se reelecta la gestión, en fin. Pero sin irnos tan adelante, lo que pasó en su momento con la foto de Olivos, el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez y la reacción posterior de Alberto Fernández sobre eso en plena pandemia fue verlo a la distancia y en ese momento un poco se percibía también un punto de inflexión para muchos de los que miraban con entusiasmo el gobierno o la gestión que se venía, que estaba empezando, de Alberto Fernández. Bueno, Toty Flores dice que similar a eso es lo que se está dando ahora con la falta de reparto de alimentos en comedores. Uno conoce lo que está pasando, las necesidades de la gente y de pronto ve una foto, un video con todo ese alimento que no se reparte es muy fuerte, evidentemente no es inexperiencia, no es inactitud, sino es una política. Y después con las declaraciones del presidente, hablando de la exterioricidad, no sé cómo, de la cuestión del mercado, de economía, de hablar en... para explicar todo eso, es evidente que es una política cuando dice de que la gente que está pasando de hambre de alguna manera se va a salvar. Yo tomo el ejemplo que muchas veces doy de que si alguien se está ahogando vos le estás diciendo que se saque tirándose de los pelos, es una locura y eso pegó muy fuerte. Yo creo que este escándalo es muy parecido y aparte nadie se hace responsable tampoco, porque la verdad que hacerse responsable de lo que pasaba significa decir yo di la orden que no se dé. Es muy parecido a la foto de mi querida Fabiola, me parece, porque en la gente pegó muy fuerte eso. Y decíamos hace unos días que... Bueno, hace unos días es martes, no debe haber sido ayer, que los distintos ministerios de desarrollo social del país, en realidad distintos ministros de desarrollo social, se juntaron en una misma carta, en un mismo documento para decirle al gobierno nacional, sentémonos y nos decís cómo nos repartís a algunos de nosotros los alimentos que estás guardando. Bueno, Alfredo Menem, que es ministro de desarrollo social en La Rioja, habló con Lautaro Maizlin en RE y criticó a este gobierno, es el primo de Martín Menem, pero bueno, hay un montón de Menem en La Rioja y tienen distintas miradas. En el caso de Alfredo Menem es un funcionario de Quintela en La Rioja y dice esto. Soy muy crítico y la verdad que no tengo ninguna expectativa con este gobierno nacional en relación a la demanda que hoy exige la gente de contención e inclusión, desarrollo y crecimiento de un país. Uno cuando es elegido como autoridad, como presidente, como gobernador, como intendente, genera un equipo de trabajo que genera proyectos, ideas, desarrollo y crecimiento de un país, de una provincia o de una localidad. En este caso no existe ningún tipo de programa, no existe ningún tipo de crecimiento, no existe ningún tipo de canal de diálogo que genere a las provincias, a los vecinos inclusive, expectativas de crecimiento. Yo creo que estamos siendo no partes, sino testigos de un genocidio social en la marginalidad de un gobierno nacional que está llevando adelante la discriminación, la postergación de muchísimas familias. Otro de los ministros que firmó este documento es el bonaerense, el Cuervo Larroque, que está pidiéndole por favor al gobierno nacional que reparta la comida. La máquina, digamos, de postergar sigue en marcha y tenemos casi medio año de gestión, ¿no? Esa es la realidad. Por supuesto nosotros queremos un país de trabajo y producción donde no tengan que existir comunitarios ni programas sociales, pero bueno, no es la realidad que tenemos hoy, estamos muy lejos de eso. Entonces, así como el general Perón decía, gobernar es crear trabajo, hoy gobernar es dar de comer, ministra Petobelo. Ministra Petobelo, presidente de mi ley. Eso es parte de las conferencias de prensa que todas las semanas está haciendo el gobierno bonaerense para contar su gestión. Y en Radio 10 habló esta mañana, en realidad el columnista Arizac cuenta esta mañana que estaban saliendo los camiones hacia el galpón de Villa Martelli, porque recuerden que los alimentos de los que estamos hablando, estos alimentos retenidos, están en dos galpones. Uno está a Fibiejo, en Tucumán, y otro es en Villa Martelli, en Provincia de Buenos Aires. Y así como ahora contamos algunos detalles, pero como el Ministerio de Capital Humano ayer avisó que hoy empezaba a repartir los alimentos, en realidad que va a repartir solamente la leche en polvo que se está por vencer, entonces las cámaras de televisión esta mañana estaban ahí a la espera de ver si efectivamente salen los alimentos desde ahí para ser repartidos. Y lo que viene diciendo el Gobierno Nacional es que hay algunos alimentos que están cerca de vencer, pero que ninguno se venció. Y lo que fueron corroborando distintas publicaciones periodísticas es que sí, que hubo algunos medicamentos, no, alimentos vencidos, cerca de 40, pero que quizá como son muy pocos proporcionalmente respecto de la cantidad de alimentos que hay, entonces no hay tanto detalle sobre eso, en fin. Entonces lo que decía Arizak esta mañana es, che, parece que eso que estaba vencido no está. Entonces hay una idea de que quizás alguien lo corrió, lo sacó para que no quedara expuesto de que tenían algún alimento vencido. Y hay otros que dicen, bueno, quizás hubo robos adentro de esos calpones en este tiempo. Bueno, no lo sabemos. La cosa es que la Cámara Federal de Comodoro Pi convocó a una audiencia para tratar la apelación que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, presentó contra el fallo del juez Sebastián Casanelo. No sé si se acuerdan que la semana pasada del juez Casanelo ordenó que el gobierno presentara un plan para decir cómo, cuándo, de qué manera, a través de qué iba a entregar los 5 millones de kilos de alimentos que tiene guardados en estos dos depósitos de los que estamos hablando. Y además le dijo que lo tenía que hacer inmediatamente, entregarlos. Entonces le dijo, bueno, a ver cómo y cuándo, pero ya. Y le dio tiempo hasta el viernes. Y antes del viernes el gobierno no entregó ese detalle de cómo iba a repartir los alimentos. Esto en la causa penal que inició Juan Grabois por la falta de comida en los comedores, sumado a la información que dio por este pedido de informes el destape, Ari Lijalad en el destape, y así supimos todo esto. Lo subrayo porque imagínense si no nos hubiéramos enterado de todo esto. Y también pensemos las cosas que no nos estamos enterando. Bueno, ayer el presidente no solamente apoyó a la ministra Petovelo, sino que quiso mostrar su apoyo públicamente. Entonces la fue a ver al Ministerio de Capital Humano. Después le pegó un abrazo en la asunción de Guillermo Francos. O sea, no vimos ninguna asunción de ningún ministro. Pero ayer el jefe de Gabinete Nuevo asumió en su cargo oficialmente, le tomaron juramento y vimos esa jura. Mejor tiene que ver con que el presidente quería mostrarse con la ministra Sandra Petovelo. Lo que hay que decir, lo que hay que subrayar, es que el presidente si te banca, te abraza fuerte. Y manda a todos a que te abracen fuerte. Eso hay que reconocerlo. No sé si es bueno o malo, pero es así. La cosa es que los camiones del ejército, quienes van a repartir los alimentos, llegaron a este depósito de Villa Martelli. El primer camión del ejército argentino vino custodiado primero por un auto blanco, un Toyota que entró adelante, que lo estaba custodiando. Había una seguridad privada que, no sé si fue casual, que venía. Segundo camión, camión del ejército, que está entrando al galpón de Villa Martelli. Tercer camión, todos estos camiones van a empezar a cargar durante toda la noche la mercadería. Cuarto camión y el último, también es del ejército, pero es una camioneta blanca más chica. Bueno, el Ministerio de Capital Humano ayer emitió un comunicado diciendo que hoy empezaba este reparto, pero no de los 5 millones de kilos de alimentos, sino de 465.000 kilos de leche en polvo. Digo kilos porque es leche en polvo, porque justamente es el producto que está a punto de vencer. En realidad entiendo que vence en julio. Entonces, en 64 locales lo van a repartir. Y lo van a hacer a través del convenio que firmó el gobierno con la Fundación CONIN, con la Cooperadora para la Nutrición Infantil, porque el gobierno no es que cree que todos los intermediarios están mal. El gobierno, hay intermediarios que le gustan y hay intermediarios que no les gustan. Las organizaciones sociales no les gustan. Y las iglesias evangélicas, algunas, y esta fundación se ve que le gusta. Lo que pasa es que la Fundación CONIN tiene como autoridad a Abel Albino, un médico, entiendo que especialista, o que se ha dedicado a la nutrición infantil, y que ha opinado durante los últimos años representando las ideas del Opus Dei. Y cuando digo ha opinado en los últimos años, quiere decir que en artículos periodísticos, en el Congreso, se la pasó por todos lados diciendo cosas como estas. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. Bueno, por las dudas, si hay algún distraído, el preservativo es el mejor método para prevenir este tipo de contagios de enfermedad en transmisión sexual y muchos otros. Y Juan Grabois le contesta, en realidad contesta a todas las acusaciones que se vienen haciendo respecto de los comedores, describe su propia causa, en realidad la denuncia que él impulsa para que se entregue comida en los comedores, y señala también a Abel Albino. A mí me parece muy bien que se lo den a alguien, porque no se lo estaban dando a nadie. Ahora, recordemos que Conin es la fundación de un señor que decía que el preservativo no servía para combatir el SIDA. Recordemos que dijeron que tenían 64 centros de distribución, y en la causa dice que lo van a dar a 22. Recordemos que decía que no iba a haber intermediarios, y finalmente hay intermediarios. Es decir, yo cuento 10 mentiras de esta gente. Cuando hay una catástrofe en Bahía Blanca, no hay comida en los depósitos. Cuando descubrimos que había comida en los depósitos, bueno, que la comida era para catástrofes. Cuando en los convenios decía que no era para catástrofes, que la comida no se vencía. Cuando descubrimos que la comida se vencía, bueno, que no la podían entregar porque no la iban a hacer atrás de intermediarios. Cuando finalmente se ven obligados a distribuirla, eligen un intermediario que la única virtud que tiene es que el presidente de la fundación es amigo de Petovelo, con absoluta opacidad en la entrega. Nosotros estamos, no voy a decir contentos, porque de ninguna manera podemos estar contentos con un 32% de inseguridad alimentaria infantil, según el informe de la UCA que salió hoy. Pero para nosotros es un avance que se entreguen los 4 millones de litros de leche que tenían encanutados en los dos depósitos del gobierno nacional. Sería extraordinario que hagan lo que el juez les planteó, que es algo muy sencillo. Entreguen un plan de distribución de alimentos, no de los 400 mil kilos, que son 4 millones de litros, sino de las 5 mil toneladas que tienen. Y lo que sería muy bueno también es que en vez de buscar conspiraciones por todos lados, definan una política alimentaria para que en un país donde hay tanta gente que pasa hambre, no tenga que pasar nadie hambre. Es algo pre-ideológico, pre-político, no tendríamos siquiera que estar discutiéndolo. Bueno, ya tiene reemplazo Pablo de la Torre en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia después del escándalo que no es solamente el escándalo por la falta de comida en los comedores y por si se vencía o no la comida, sino que también incluye, incluye, y me parece que acá está la cuestión, mirá, lo subrayaba ayer muchísimo Graciela Camaño en la entrevista que le hizo Pepe, que pueden ir a chusmear en este YouTube de Gelatina, sino que incluye acusaciones de contratos irregulares, aparentemente a cargo de Pablo de la Torre, pero vamos a ver, la justicia investigará. Yanina Nano Lembo, del Consejo de Políticas Sociales, exfuncionaria porteña, va a ocupar el cargo que ocupaba Pablo de la Torre. Y recordemos, porque ayer decíamos cuando empezó el programa, que esta denuncia penal que hace el propio gobierno sobre estas contrataciones irregulares en la Secretaría, es decir, esta denuncia a de la Torre o a su gente, cayó en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los candidatos presidenciales para la Corte Suprema. Pero quien está llevando a cabo estas denuncias en la justicia y además quien está funcionando de vocera del Ministerio para hablar de estas irregularidades, es la subsecretaria legal Leila Giani. Escuchemos lo que le decía Leila Giani a Antonio Laje en La Nación Más. Que sepan que nada ni nadie nos va a hacer claudicar en continuar denunciando. Una última pregunta, que te repito una de las que ya hicimos. Vuelvo al depósito de Martelli. ¿Ustedes aseguran que no había alimentos vencidos en ese depósito? No había alimentos vencidos. No había alimentos vencidos. Nosotros mañana, la subsecretaría legal, tiene una audiencia en la sala 2 de la Cámara Federal en función para llevar los argumentos por los cuales apelamos la cautelar del juez Casanelo en la que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su inmediata ejecución. Además de ir a exponer los argumentos de una manera verbal, vamos a ir a defender la democracia, porque no vamos a permitir ni que fiscales, ni que jueces militantes nos digan a nosotros cómo diseñar y cómo ejecutar una política pública. Leila Shani supo ser militante peronista de distintos espacios del peronismo, ahora es ferviente militante de la libertad, avanza parece, o por lo menos de esta gestión de gobierno. Y lo que dice que va a defender hoy en la justicia es que la apelación en esta causa por los alimentos tiene que ver con que el gobierno cree que la justicia no debería intervenir, que esto es una decisión de política pública, de gestión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial no deberían meterse. Bueno, ayer se sumó la denuncia de la Asociación Civil Arco Social contra Petovelo y también contra el director de la Organización de Estados Iberoamericanos. Habrán escuchado esta OEI de la que hablábamos ayer, que es con la que se habían firmado convenios desde el Estado Nacional y que ahora están señalando desde el propio gobierno y los artículos periodísticos en la denuncia de Grabois que hubo contrataciones irregulares y que tienen que ver con quizá delitos relacionados a asociación ilícita o algún otro. ¿Por qué? Porque lo que creen es que estaban firmados estos convenios, que la OEI iba a entregar un dinero. La OEI tiene distintos convenios con el Estado, algunos en relación a la educación, otros en relación a la alimentación. Y la OEI dice, sí, había contrataciones a través de esos convenios, pero lo que se denuncia es que aparecen en el listado de los supuestos trabajadores que iban a llevar a cabo ese convenio gente que no trabajaba adentro del Ministerio de Capital Humano. No sé, hay una lista que dicen que son todos amigos de Pablo de la Torre, rugbyers, no sé, no importa cuál es el deporte que hacen, la cuestión es que parece que eran ñoquis. Entonces, la cuestión ahí es si estaban armando una caja que no se correspondía con este acuerdo con la OEI para alimentos, para cuestiones educativas o lo que sea. O, en todo caso, si esa caja no era exactamente de todo el sueldo de estas personas, si había personas que trabajaban y capaz que había una parte que se la llevaban ellos. Bueno, ahí está la investigación que recién empieza, pero el presidente, como decíamos, fue a mostrar todo su apoyo a la ministra. Hubo un cruce en redes entre Juan Grabois y la vicepresidenta Victoria Villarruel porque hay acusaciones cruzadas. Grabois dice que el presidente, este gobierno está haciendo algo que no tiene que hacer, ya lo venimos escuchando, indignado con que no se entregan estos alimentos a los comedores y que además hay una señalización particular hacia las organizaciones sociales. Pero, como en el medio habla del pecado, dice el pecado de la soberbia, el pecado de Lucifer y de sus creencias cristianas, entonces se mete la vicepresidenta en un tema que no la compete para nada y opina, en realidad le contesta directamente a Juan Grabois y dice, vos ofendés a Dios cuando tomás su santo nombre en vano, vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política, vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el presidente sabiendo que mentís arteramente, dejá de usarnos a los católicos y a nuestra fe para polemizar y existir políticamente, tened dignidad, Grabois. Que también parece un recurso muy orquestado esto de vamos todos contra Grabois porque además ni siquiera, si bien a veces se le agarran con Peliboni y ahora la causa judicial solamente está señalando figuras de Dante del Polo Obrero y también hay que ver si finalmente terminan juzgadas, pero quiero decir que por el momento los señalados son los partidos de izquierda del Polo Obrero, pero hay una señalización particular, una estigmatización, como si se reunieran Grabois, algo que es lo que ellos dicen que quieren combatir y lo cierto es que en ninguna de estas causas que habla de las irregularidades dentro de las organizaciones sociales está Juan Grabois. Pero además les quiero contar un poco porque de esto me olvidé ayer, se los voy a contar hoy. ¿De dónde viene la cuestión de la estigmatización? Porque esta estigmatización a las organizaciones sociales viene desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri se votó una ley que creaba lo que se llama el FISU, el Fondo de Integración Socioeurbana. Quédense con esto, FISU. ¿Qué era el FISU? Es, pero casi que era, un fondo para financiar obras en barrios populares. De lo más digno, de lo más necesario, de lo más indiscutible, uno podría decir, el FISU. Sí, perfecto. En el gobierno de Alberto Fernández se subió mucho el dinero, el presupuesto que se destinaba a ese fondo porque se resolvió ¿qué? De todo lo que se recauda por el FISU, que están viendo que la recaudación sube por primera vez en ocho meses, la recaudación de mayo subió. Y esto tiene mucho que ver con lo acumulado por Impuesto País que va a ser muy difícil sacarlo porque evidentemente está entrando guita por ahí. Bueno, el Impuesto País, recuerden uno de los impuestos que se cobran cuando compras moneda extranjera. El 30% de eso se había acordado que iba a este FISU. Gracias a eso se pudieron, por ejemplo, construir, qué sé yo, habitaciones en casillas. Se pudo hacer, estamos hablando de situaciones de habitación alemán, en los barrios más carenciados. A tal punto venía funcionando bien este fondo que hace no tanto fue ponderado por especialistas del PRO en vivienda, por los funcionarios que este gobierno tiene en el área de vivienda, que venían diciendo que era un fondo que iban a dejar, que no lo iban a sacar, porque lo funcionaba muy bien, que había funcionado muy bien históricamente en la articulación con las organizaciones sociales, la gente de los barrios, etc. Nadie discutía el FISU. De hecho, te juro que esto que te estoy diciendo no es ideológico. Nadie discutía el FISU. De hecho, por ejemplo, Juan I. Maquieira, que era funcionario por Tenio del PRO en vivienda, ahora es parte de la ONG Techo, o sea, sabe del tema en detalle, venía diciendo que las obras se estaban haciendo y que funcionaban lo más bien. Resulta, que ha sido la situación más berreta de estos tiempos. Insisto con que estoy diciendo algo técnico, no es ideológico. Juan Grabois fue víctima de la operación más berreta del mundo que consistió en que durante varios días saliera en Tapa de la Nación y Clarín varias notas que hablaban mal de la administración de este fondo. O sea, ensuciemos al FISU. Decían que se estaban robando la plata y que el culpable, además, era Grabois, que además no tiene nada que ver con este fondo, nunca fue funcionario. ¿Cómo asociaban a Grabois con esto? Bueno, el link insólito era que una militante del espacio de Juan Grabois era la encargada del área que manejaba este fondo en el gobierno. Es decir, no era Grabois, no era lo que llaman una militante de Grabois y además no había hecho nada malo. después salieron los curas de opción por los pobres a decir que ese fondo era un logro porque le daban bola a los barrios, barrios que habían sido ninguneados toda la vida. No se entendía por qué en esas notas ni se mencionaba que este fondo había sido ponderado porque, bueno, si vas a decir que es una porquería porque no sé qué, porque hay corrupción, por lo menos decir que hay tres, cuatro, de distintos partidos políticos que son referentes en el tema que opinan que está bueno. Bueno, no, incluso había sido premiado el FISU y la idea del FISU a nivel internacional. Todo esto no lo decían las notas que no tenían fuentes sobre esta brutal acusación a Grabois, solo había supuestos denunciantes sin nombre. ¿Por qué esta opereta? Bueno, porque vieron que les decía que el gobierno anterior había decidido que este fondo se financiara gracias al 30% de la recaudación del impuesto al país. Bueno, este gobierno decidió en medio de esta opereta que ya no se va a financiar el FISU con el impuesto, sino con el 1%. Así como te lo cuento. Así que podemos decir que se desfinanció este fondo creado por ley, por lo menos es lo que está pasando. Y esto, me parece a mí, si hacemos un link, es el primer punto, porque ya nadie habla del FISU, el primer punto, el disparador que nos lleva ahora, ¿viste como que van diciendo a ver, con el FISU pudimos y no pasó nada? A ver, vamos con los alimentos y a ver, vamos con, y todo lo que pueden ir recortando, incluso si tiene que ver con mejorarle la vida a los más necesitados, bueno, lo están intentando. En el medio de los recortes, varios intendentes de 18 provincias van a marchar al Congreso o capaz que ya están marchando para pronunciarse en contra de la resolución, ellos dicen, antifederal y discriminatoria del gobierno nacional de desembolsar 148 mil millones de pesos en mayo y 160 mil millones de pesos en junio en subsidios para el transporte solamente para el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, solamente para Ciudad de Buenos Aires y con Urbano bonaerense. Dice el documento, quiero decir que me hace gracia esto del documento que dice, no me hace gracia, el reclamo, estoy re con ustedes, pero dice, es de imperiosa necesidad reclamar de manera urgente vos ya acabas de decir imperiosa, bueno, un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y así atender un problema que atañe al país entero mediante una distribución más federal de los recursos naturales. Bueno, eso tiene que ver con la decisión del ministro de Economía Luis Caputo de aumentar los subsidios del transporte en el AMBA para frenar un nuevo paro y entonces vienen desde distintas provincias y dicen, vos me estás jodiendo, vos me estás cagando y además tiene que ver con la decisión oficial de eliminar el fondo compensador por el que se giraban recursos a las empresas prestatarias del servicio entonces muchos de los boletos urbanos, ya no se dice más boletos de los pasajes urbanos subieron sus precios y ahí está toda la discusión porque, obvio, suben los precios del bondi y la gente no dice uh, el gobierno nacional la gente mira al intendente y le dice me estás cagando hermano, ¿qué hacemos? Entonces ahí está el reclamo de los intendentes y mientras tanto el gobierno que no quiere que quiere aunque parezca que no quiere tratar de detener ciertos aumentos que le van a significar mucho a la hora de la inflación se copó con esta idea de la inflación a la baja entonces está bancando algunos aumentos y además está bancando porque se sabe que cuando suba así como están muy caros los pasajes de bondi en todo el país y no en el AMBA se sabe que cuando suba en el AMBA se va a empezar a notar en el discurso porque ahí ya tenés todos los móviles de la televisión hablando de eso de los canales que se suponen nacionales o federales bueno más preocupados por lo que sucede en el AMBA al toque que sucede en el AMBA tenés a toda la gente opinando habla en la nación Gabriela Origlia en realidad pública esto que veíamos del reclamo de los intendentes y es un ajuste que viene con desregulación en todas las áreas con consecuencias bien distintas miren lo que esto se conocía hace algunas semanas y me encanta que viste la clásica como no acá estoy recibiendo un montón de reclamos de un montón de gente y es Eduardo Feynman recaliente porque el gobierno desreguló una parte de las obligaciones de las aseguradoras de autos entonces las grúas ya no tienen la obligación de venirte a buscar el auto porque eso ya no está incluido en lo básico del servicio de las aseguradoras de autos bueno recaliente Eduardo Feynman dice esto he notado gente en los últimos días gente muy pero muy enojada con el gobierno porque le han sacado la posibilidad de tener si tenés un seguro una grúa bueno yo tengo entendido que la gente está enojadísima con el gobierno además se supone un gobierno liberal que ha prohibido recuerden ustedes que la superintendencia de seguro de la nación a través de una resolución eliminó la obligación de las aseguradoras de ofrecer servicio de grúa además esta medida prohíbe a una compañía de seguro seguir ofreciendo ese servicio si así quisiera también lo prohíbe me cuentan es que si tenés un siniestro un desperfecto a partir del primero de julio en la calle tenés dos posibilidades para remorcar el auto dos tener un contratado la asistencia por separado del seguro en forma prepaga con costos de referencia que pueden ir desde los diez mil pesos al servicio básico o treinta y cinco mil pesos mensuales o no tener el servicio prepago correcto con lo cual si a vos se te rompe el auto y tenés un desperfecto por ejemplo en la ruta Mar del Plata Buenos Aires te va a salir un palo y medio más o menos correcto me gusta muchísimo el periodismo la gente dice la gente sin indigna yo voy a hacer una columna sobre lo caros que están los caramelos ácidos en este momento me dice la gente realmente no paro de recibir mensajes que la gente está muy preocupada por este tema ¿qué pasa con el mundo? igual a favor de que el reclamo que está haciendo que seguramente hay muchos automovilistas que están las puteadas y el mundo del deporte también tiene sus ajustes atletas argentinos que no están teniendo ningún aporte que raro porque Scioli en esa tarea se supone que viene a promoverla bueno no sé la cosa es que escuchemos a Luciano de Checo jugador profesional de volei que cuenta lo que está pasando en el cenar en el centro nacional de alto rendimiento deportivo a donde el gobierno el estado nacional venía apoyando a los atletas a los deportistas y ahora la cosa está complicada nosotros no somos ni los más privilegiados ni los menos obviamente yo personalmente como muchos de mis compañeros invertimos de nuestra propia plata para venir a jugar a la selección invertimos en el día a día millones y millones de pesos cada uno para hoy representar la selección argentina Facundo Rizón y selecciones nacionales en conjunto con Enar y otras sponsors hacen que nosotros podamos competir que podamos estar a buen nivel y poder viajar pero bueno obviamente el día a día en Buenos Aires como ustedes sabrán es muy complicado para todos para todos los deportes el cenar está en una diría debacle importante pero bueno el cenar es del corazón de todos los deportistas y nosotros entrenamos ahí en nuestro lugar y bancamos las buenas y las malas obviamente hoy son más malas que buenas pero bueno hay que seguir vacándola en nuestro espacio en nuestro lugar y bueno mientras lo tengamos porque en realidad otro lugar no tenemos vamos a entrenar ahí con frío con calor sin agua caliente y con toda la que tenemos pero bueno valorizamos y eso también hace que valorizemos mucho más nuestro esfuerzo y bueno también da a ver que muchos deportistas sobre todo los individuales tienen mucho la selección argentina tienen mucho el país y hacen lo que no pueden para poder competir lo mismo hacemos nosotros obviamente desde otro punto de vista pero bueno tratamos obviamente de que la selección sea el punto focal de acá que sea bueno que haya sobre todo cosas recensiones positivas porque obviamente todo lo negativo influye y el peso es muy grande entonces tratamos de que sean cosas positivas y bueno hay que bancar las malas desgraciadamente ni ustedes ni nosotros podemos hacer algo al respecto así que es la situación que vivimos y le hacemos frente ojalá que mejore por el bien de todos no solamente a nivel deportivo sino a nivel de vida para todos cada uno los que tienen dificultades pero bueno obviamente acá hoy nosotros estamos por la selección la selección para nosotros es lo mejor y lo más grande que tenemos y bueno vamos a tratar de hacer lo posible dentro de nuestras posibilidades para dejarla siempre ahí arriba y bueno cuando termine este ciclo el año que viene seguramente nos volveremos a hablar y ojalá que cambie para mejor pero hoy no lo sabemos y va a ser siempre un buen punto interrogativo no solo para el gole sino para todo el deporte argentino igual que no podemos hacer nada es discutible porque una cosa es que no tomemos decisiones y otra cosa es que no podamos hacer bien visible lo que está pasando y en todo caso reclamar todo lo que corresponda habló también ayer Marina Dal Poyeto que es economista es directora ejecutiva de la consultora EcoGo estuvo de invitada en radio con vos charlando con Tenenbaum y 7K C y habla de lo que ella cree que pueden ser oportunidades que la Argentina ojalá no se pierda pero podría perderse había dos cosas que no eran intuitivas una es la paciencia de la sociedad y la necesidad de parte de la sociedad de que algo funciona y hay crédito hay crédito el gobierno no tiene crédito y la segunda es este el mundo te vuelve a dar una oportunidad cuando en 2015 2015 2016 el barril de petróleo valía 25 dólares parecía que tenía un pico en 60 y que nunca más en un mundo que hacía la transición energética iba a volver a subir de precio bueno digo hoy barril vale 80 la guerra de Ucrania la ruptura del gasoducto de Rusia a Alemania cambió cambió el mercado y hay una oportunidad nueva para Vaca Muerta que parecía que Argentina la había desaprovechado y hoy vuelve a estar otra vez tiene dos oportunidades entonces paciencia social y el mundo condiciones en el mundo favorables la demanda de minerales críticos digamos en el marco de la Inflation Redaction Act el mundo te está dando una nueva oportunidad y la inteligencia artificial que ahora entra dentro del no digamos del del monólogo del presidente también es una oportunidad o sea en términos del potencial salto que tiene la Argentina hacia adelante de productividad ¿pero las pueden perder esas oportunidades? hasta ahora digo las oportunidades vienen siendo ¿por qué? ¿por qué pensás que la inteligencia artificial te da esa posibilidad? porque el salto en la productividad que viene detrás de eso es enorme la pregunta es cómo bueno te diría que la gobernanza global y cómo digamos el país aprovecha digamos pero claramente hay un cambio tecnológico muy disruptivo que te permite cosas distintas bueno pero seguro que si el presidente ya hizo siete o ocho viajes en lo que lleva desde que fue electo y cuatro fueron a los Estados Unidos y se juntó con un montón de empresarios ya tenemos aseguradas inversiones en la Argentina ¿o no? bueno le preguntaron al vocero presidencial Manuel Adorni y él casi segura que va no sé creo que lo confirmá o no o ah no parece que al final no parece que no por supuesto que no bueno de hecho todavía no me no me reuní personalmente con el presidente por los detalles pero no entiendo que no hubo todavía ninguna ningún planteo fino en términos de números de inversión claramente no claramente no no al final claramente no otro dato más que se suma a las cifras de pobreza de las que estábamos hablando que insisto habrá que esperar las cifras oficiales del INDEC pero la tasa de desocupación esto no veníamos teniendo en la Argentina estamos con otro problema o veníamos con otro problema que es el de trabajadores pobres y el de pluriempleo pero ahora estamos hablando de desempleo en la ciudad de Buenos Aires esta es la cifra que conocemos subió un 7,5% en el primer trimestre de 2024 un año atrás era 6,4% según esto sí cifras oficiales de la dirección de estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires de 6,4% a 7,5% atención con esto porque como bien decía Feynman que lo vimos hace poco hablar de esa cuestión parece que vamos a empezar a hablar de desempleo lamentablemente que por supuesto se suma a los datos que veníamos dando de la cantidad de cuentas sueldo 275.000 cuentas sueldo que se dieron de baja en el último tiempo la cantidad de despidos que vamos viendo sobre todo en principales empresas pero también en pymes bueno este es el panorama de recesión que estamos manejando no sé cuando se viene la subida de la B corta estamos ahí y habría que ver bueno en este momento hay rosquita en el congreso hay rosquita en diputados distintos sectores de la oposición pidieron para hoy sesión especial en la cámara de diputados el sector de UCR coalición federal coalición cívica e innovación federal en realidad UCR pidió y lo apoyan coalición cívica coalición federal e innovación federal para una sesión para tratar la fórmula jubilatoria y que finalmente sea por ley pero los peronistas piden piden para las 2 de la tarde una sesión también por la reforma jubilatoria pero le agregan que se trate el presupuesto universitario y el fondo nacional de incentivo docente a ver si las dos cosas se pueden hacer por ley salió Guillermo francos en las últimas horas a decir che ya dijo el presidente que si no dicen de dónde va a salir la guita no pueden votar cosas que no tenemos donde desembolsar porque el presidente las va a vetar en todo caso no es mala la estrategia de la oposición más dialogista menos dialogista pero no es mala la estrategia de a ver si el presidente veta esto a ver si el presidente en la cara de los jubilados le dice no te voy a vetar la nueva fórmula jubilatoria que te conviene bueno no es joda así que ya veremos pero mañana les contaremos cuál es el panorama en el congreso que se está dando por estas horas y que seguramente va a dar que hablar ayer decíamos que a 9 años del primer ni una menos se daba una nueva movilización del 3 de junio ahí están las imágenes hubo críticas al gobierno organizaciones feministas con poca poco reflejo en los medios de comunicación me parece organizaciones feministas volvieron a marchar obviamente como solemos decir la expresión más dramática del machismo más violenta más grave son los femicidios pero hay muchas otras cosas por las que pelear y reclamar en estas movilizaciones hubo movilizaciones en distintos puntos del país pero el epicentro ahí lo vemos fue en el congreso nacional y además en el marco del del lesbicidio en barracas casi un mes del lesbicidio en barracas triple lesbicidio que mostró como si todavía sucede que hay mujeres asesinadas por su orientación sexual estamos hablando de una coincidencia que tienen las distintas organizaciones de que una mujer es asesinada cada 33 horas por ser mujer y bueno hay distintas cifras porque lo que registran los observatorios en general son las publicaciones que se hacen en los medios sobre femicidios entonces es difícil es un registro difícil lo que hay que hacer como siempre con estas cosas es las que llevan muchos años mumalá la casa del encuentro es comparar con las cifras que se vienen dando también uno podría preguntarse si ahora se publica más que antes entonces ahora se registran más que antes por eso también es interesante ver los trabajos que se hacen desde la justicia sobre esto la corte las unidades fiscales porque ahí es donde se registran los episodios concretos y hubo un trabajo que se difundió en las últimas horas de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres que dice que el 60% de los homicidios dolosos a mujeres en la ciudad de Buenos Aires fueron femicidios pero les decía que por fuera de los femicidios hay otros factores otros puntos que se reclaman en estas actividades y una de las consignas de este año tiene que ver con por ejemplo el dinero que se invierte o no se invierte o se desinvierte en las políticas de género ya vimos que este gobierno hizo sus recortes lo vimos incluso sacando en cosas simbólicas también sacando el salón de las mujeres y dejando de reflejar a las mujeres más importantes de la historia de la Argentina y también hay un informe muy interesante que podemos traer en los próximos días cada vez que retomemos este tema vale la pena que lo hace una consultora en Estados Unidos de la época en que Trump gobernaba y si tenía o no tenía incidencia en la calle finalmente o sea si había consecuencias directas de los discursos de odio de Donald Trump y concluye ese estudio es que había completamente un vínculo una correlación entre los momentos en que Trump transmitía discursos de odio contra cuanto colectivo se te ocurra y lo que después en la calle terminaba pasando con esa violencia transformándose en algo efectivo y muy zarpado pero por suerte la tenemos a la diputada de la libertad de avanza Lilia Lemoyne que sale al aire en la nación más mientras sucede la marcha porque no así como no decimos que no tanta repercusión me fíjate como la nación más si levanta este tema y la lleva Lilia Lemoyne y Lilia nos explica cómo tenemos que manifestarnos y a favor y en contra de qué ¿Te imaginas que yo cruce del anexo y camine por ahí lo que me puede llegar a pasar a mí? No sé, contame Lo primero que van a hacer es empezar a gritarme ¿Qué? Quiero barbaridad asesina nazi este vendedoría después me van a empezar a tirar con cosas y seguido me van a tirar del pelo me van a patear como ya me lo han hecho así que esto es político eso es política o sea algunas mujeres que estén ahí seguramente le importa la vida a otras mujeres porque sin lugar a dudas sin lugar a dudas igual no es una gran manifestación no es para llevar tan los que llevan las pancartas políticas que es una vergüenza que haya un cartel de la CTA de la izquierda porque esto es para pedir por la justicia contra la violencia contra la mujer es verdad legítimo un reclamo absolutamente legítimo le quita legitimidad un reclamo y no sé qué solución están ofreciendo la verdad me parece imagínate que yo entre ahí que yo quiera pasar ahí jamás jamás porque después de las barbaridades que me dicen como me atacan nunca ¿Vos te acercás ahí las mujeres te dicen cualquier cosa? Y yo te apuesto que sí es más puedo tratar de salir de acá y pasar y lo vemos en vivo lo que pasa es que me van a decir que estoy buscando encima si yo llego a ir me van a decir que yo estoy buscando roña estoy vetada de ese tipo de manifestación ¿De legítima un poco? un reclamo absolutamente legítimo incluso el espíritu fundacional de este movimiento realmente es de una trascendencia pero lamentablemente siguen matando una mujer cada 30 horas cada 35 horas sí recordemos que fue el asesinato de Ikiara una de las periodistas que levantó la voz fue Marcela Ojeda y fue un reclamo legítimo y se ha llenado la plaza pero lamentablemente siempre existen este tipo de situaciones Florencia Chévez fueron las primeras que empezaron con esta situación y después claro como bien dice la diputada se empieza a meter la parte política y empiezan a deslegitimizar algo tan importante como es el reclamo que todas tenemos obviamente porque tengamos podemos salir a la calle y que lo tienen los hombres también matan mujeres y matan hombres eso era lo que pasaba claro bueno voy a respirar hondo y voy a cerrar con algo que ocurrió ayer en Gelatina que fue muy interesante recomiendo ir a ver la entrevista completa de Pepe con Graciela Camaño que tiene mucha experiencia en el Congreso que cuenta un poco como por lo menos como ella vive este momento del gobierno pero también como se vive adentro del recinto cualquier decisión que se vaya a tomar y repasan la opinión de Camaño sobre el gobierno de mi ley sobre la discusión actual de la ley bases sobre las políticas ambientales una ambientalista Graciela Camaño que dijo que su hija le inspiraba mucho en esa cuestión y que conocía incluso mucho más que ella sobre eso y su relación con Sergio Massa que ella dice no debería haber conformado el Frente de Todos que el gobierno fue un gran error yo creo que esa juntada que hicieron yo prefiero no hablar del tema yo en el 2019 me separé con Sergio a raíz precisamente de la decisión de él de incorporarse nuevamente a ese conglomerado que armaron en donde decidieron que Alberto Fernández fuera el presidente de la nación en qué cabeza cabe que podía ser presidente de la nación un tipo que no alcanzó a morirse el amigo y empezó a denostar a la mujer del amigo que había quedado con el poder y con una enorme responsabilidad de la manera desconsiderada en que lo hizo no podía ser nunca eso y no fue yo creo que fue un gobierno fallido totalmente y creo que hay que asumirlo y creo que Cristina tiene que asumir su responsabilidad de eso porque fue su decisión te recomiendo que vayas a ver esta charla que estuvo realmente muy buena y te recomiendo que mañana vuelvas a estar acá a las 12 del mediodía porque acá hay un equipazo está Marco Arauz en la operación Emilio Laslo en la producción Selena Sereno en las redes y gracias a vos por haber estado ahí por meterte en YouTube en el horario que quieras para mirar este programa por comentar está muy bueno los debates que se arman a veces en los comentarios todo bienvenido y esto ha sido entonces el resumen noticioso de El Hijo Creer